Música Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa, Edu, tu ventana al conocimiento El día de hoy vamos a estudiar resistencia equivalente entre terminales Vamos con el paso 1 que es la simplificación inicial Tenemos esta red y queremos determinar la resistencia equivalente entre distintos pares de terminales Nos dice el problema, encuentre la resistencia equivalente entre las siguientes terminales Inciso A, A y B Inciso B, A y D Inciso C, B y C Inciso D, B y E Y tenemos nuestra red donde vamos a determinar la resistencia equivalente entre diversas terminales Solución Redibujaremos y reduciremos el circuito para analizarlo más fácilmente Lo vamos a simplificar un poco Aquí tenemos nuestra red Y lo vamos a redibujar Tomando en cuenta las conexiones que tiene Cuáles conexiones están en serie, cuáles están en paralelo Vamos a tomarlo en cuenta pero lo vamos a redibujar para que se mire más claro Y aquí tenemos el dibujo Vemos esta resistencia 10 de 40 ohmios Esta resistencia 9 de 60 ohmios están conectadas en serie y las dejamos así Pero podemos ver por las terminales que comparten la B y la E Que están en paralelo con esta resistencia de 80 ohmios Y también están en paralelo con esta resistencia de 120 ohmios Vemos aquí que estas dos resistencias están en paralelo La resistencia 3 de 70 ohmios y resistencia 4 de 30 ohmios Tenemos esta resistencia 5 aquí de 8 ohmios Estas dos resistencias están en serie La resistencia 6 de 19 ohmios y la resistencia 7 de 80 ohmios Y tenemos acá la resistencia 1 de 9 ohmios Tenemos nuestra red Calcularemos la resistencia equivalente de todas las resistencias conectadas en serie Estas dos están en serie Entonces la resistencia equivalente 1 va a ser la resistencia 10 más la resistencia 9 La resistencia equivalente 1 va a ser igual a 40 ohmios más 60 ohmios O sea que la resistencia equivalente 1 va a ser de 100 ohmios La resistencia equivalente 2 va a ser estas dos resistencias en serie La resistencia 6 de 19 ohmios más la resistencia 7 de 80 ohmios Que es lo que tenemos aquí La resistencia equivalente 2 va a ser igual a 19 ohmios más 80 ohmios Y la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 99 ohmios El circuito simplificado nos va a ser igual a 10 ohmios Como pueden ver hay una sola resistencia aquí de 100 ohmios En paralelo con esta resistencia de 80 ohmios Esta otra de 120 ohmios Estas dos siguen en paralelo Esta resistencia la copiamos Resistencia de 1, 9 ohmios Resistencia de 5, 8 ohmios Y aquí había dos resistencias y se convirtieron en una sola de 99 ohmios calcularemos la resistencia equivalente de todas las resistencias conectadas en paralelo como podemos ver estas tres están en paralelo R equivalente 1, R8 y R2 están en paralelo estas dos están en paralelo a resistencia 3 de 70 ohmios y la resistencia 4 de 30 ohmios entonces resistencia equivalente 3 va a ser 1 entre 1 sobre resistencia equivalente 1 más 1 entre resistencia 8 más 1 entre resistencia 2 o sea que la resistencia equivalente 3 va a ser 1 entre 1 sobre 100 más 1 sobre 80 más 1 sobre 120 y esto utilizando la calculadora nos queda R equivalente 3 igual a 32.4324 ohmios estas dos resistencias también están conectadas en paralelo R3 igual a 70 ohmios y R4 igual a 30 ohmios entonces nos queda resistencia equivalente 4 va a ser igual a 1 entre 1 sobre R3 más 1 sobre R4 resistencia equivalente 4 va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 70 ohmios más 1 sobre 30 ohmios resistencia equivalente 4 va a ser igual a 21 ohmios entonces ¿cómo nos va a quedar el circuito simplificado? nos va a quedar así aquí una sola resistencia equivalente 4 de 21 ohmios aquí una sola resistencia equivalente 3 de 32.4324 ohmios aquí solamente una resistencia 5 de 8 ohmios aquí una resistencia equivalente 2 de 99 ohmios y aquí una R1 de 9 ohmios bueno espero que este vídeo les sea de mucha utilidad recuerden que en la descripción voy a encontrar mis redes sociales para que se comuniquen conmigo y me dan peticiones de problemas que quieran que suba al canal o que les ayude con una tarea lo que sí les voy a pedir que comenten y también me escriban al correo pero con tiempo y me digan necesito si me puede dar con esta tarea y me dan la fecha cuando tienen que entregarla para darle prioridad y ayudarles recuerden también que en la descripción están mis redes sociales ahí se comunican conmigo como les dije y también abajo hay un enlace donde ustedes pueden descargar todos los problemas que les explico yo aquí en el canal ustedes pueden descargar una guía en formato pdf para que la impriman y la estudien con más tranquilidad también quiero agradecerle a mis suscriptores muchas gracias por apoyarme y si no te has suscrito aún te lo pido de gratuito solo tienes que suscribirte dar clic a la campana de notificaciones para que te enteres de mis nuevos vídeos y compartir en tus redes sociales para que esta comunidad del conocimiento siga creciendo y pueda servirles en lo que ustedes necesiten en sus estudios muchas gracias por todo éxitos y bendiciones hasta la próxima